Mi invitado de hoy, Nelson Merentes, presidente del Banco Central de Venezuela. Solamente el tema económico o algo más. Bienvenido. Vamos a empezar con lo económico y vamos con algo un poco más divertido. Tú le pones ahí sustancia. No, tú. Tú me haces la preguntita y yo hacemos algo ahí. ¿Qué tal? Bienvenido. Un saludo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hoy... ¿Cómo anda la economía? Bueno, la economía... La economía venezolana. No, no hay que verla con una foto. Porque la economía mundial está volteada. Está muy complicado. El mundo está con mucha turbulencia económica, financiera. Europa, Estados Unidos. Verdad que... Ojalá eso se recomponga. Verdad que no estamos apostando a que nadie se hunda, sino más bien que todo se recomponga. ¿Se refleja Venezuela? Venezuela... Estamos dando recién. Estamos dando la cifra de crecimiento del primer trimestre. Es bueno explicarle cómo es la metodología rapidito, ¿no? Uno compara el primer trimestre del 2012 con las actividades económicas del primer trimestre del 2011. En primer trimestre del 2011 crecimos 4,8. Ahora superamos eso, José Vicente. Estamos en 5,6. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para la gente que nos está escuchando? Bueno, significa que la construcción arrancó. Y bueno, eso se nota en la calle. Tú ves torres, ves la gente trabajando sus actividades, produciendo las viviendas. Y ahora con algo muy importante, que el sector popular, los consejos comunales están construyendo alrededor de un 30% de toda esa vivienda. Eso significa que, bueno, ahí trabajo. Aguas abajo, tú necesitas los muebles, necesitas todos los artefactos de la cocina. Entonces eso va generando una economía de escala hacia abajo muy importante. Entonces el comercio se reactiva. Si el comercio se reactiva, el consumo también. Entonces, bueno, es toda una dinámica importante. La medición de la economía en la parte del sector de construcción fue casi 30. 29,6. ¿Ese PIB de 5,6 en relación a la región? Bueno, mira, casi ningún país ha dado en este momento el PIB del primer trimestre. Sin embargo, no estamos comparando con lo que los organismos internacionales dicen que va a crecer la región. La región dicen que va a crecer alrededor de 3. Es decir, que nosotros estamos más que 3 y estamos casi duplicando lo que dicen los organismos internacionales. Algunos organismos internacionales decían que íbamos a estar alrededor de 4. Bueno, estamos por el 5, 6. El presupuesto se ha establecido alrededor de 5. Estamos en este momento por encima de la meta presupuestaria. Ahora, ¿cómo se refleja eso en la situación, en el movimiento económico del país? Porque los sectores de la oposición dicen, sostienen tercamente que, bueno, eso no es así. Esa es la respuesta que dan, ¿no? Y que por el contrario lo que es una economía caotizada, que el desempleo crece, que la inflación se dispara, aun cuando las cifras digan todo lo contrario, ¿no? Bueno, uno tiene que respetar, bueno, la oposición tiene que existir. Yo lo que creo que, bueno, ahí están los datos técnicos, profesionales, ahí no hay ningún invento. Tú mides las actividades económicas, mides las actividades de inflación y se refleja, ¿no? Como te digo, mira, las actividades de construcción creciendo, las actividades de manufactura creciendo, claro, menores caras, las telecomunicaciones creciendo, los servicios del gobierno, que es la salud y la educación creciendo, lo que llaman los técnicos una racha buena en estos dos, telecomunicaciones y servicios del gobierno, más de 25 trimestres consecutivos en zonas positivas. Los chinos dicen que después de que tú pasas de 15, es algo muy importante. Bueno, aquí en esos dos sectores está, todavía tenemos que trabajar más la parte de manufactura, sobre todo los alimentos. Pero, bueno, respetando lo que diga la oposición o algunos voceros de la oposición, la realidad es la realidad. La realidad es que está creciendo, la realidad en este primer trimestre que está disminuyendo la inflación, aunque sigue siendo una inflación importante, alrededor de 20. Eso hay que reconocerlo. ¿Se puede llegar a un dígito? Sí, se puede llegar a un dígito. ¿Cómo se hace el vallar a un dígito? Hay que producir más alimentos. Y la velocidad de producción de alimentos tiene que aumentarse de tal manera de superar el consumo. ¿Sectores de la oposición dicen que no son creíbles las cifras del Banco Central? Bueno, cuando fueron negativas. Acuérdate que tuvimos cifras negativas de menos 4,8 en el 2009. En el 2010 descrecimos. La inflación a veces está en 25, 27. El personal técnico que trabaja en todos estos estudios son los mismos. No de ahora, sino que hay gente de 15, 20 años. Hay un gran profesionalismo dentro del Banco Central. Y bueno, yo creo que ellos, supongo yo, que ponen eso como un elemento para crear alguna duda y bueno, para que exista algún debate. Pero ellos saben, inclusive, algunos de los que dicen eso trabajaron en el Banco Central y ellos saben el carácter profesional que es el Banco Central. Porque ellos trabajaron ahí. Uno de los que opinan, o algunos de los que opinan, saben lo riguroso y el método científico y técnico que tiene el Banco Central de Venezuela. Nelson, ¿cuál es el peso del sector privado en la economía del país en este momento? Estamos casi al 60% del sector privado no petrolero. Alrededor del 60%. En este crecimiento están un poco más del 6%. La economía privada creció como se mide, ¿no? El método más que la economía pública. Y el peso es alrededor del 60%. Eso que dicen, no, que la economía privada está destruida. No, hay sectores que están creciendo 20, 15, 12, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con madera creció alrededor del 25%. El textil creció más del 15%. Hay unos que todavía están con una dinámica de crecimiento de decreciente. No han reaccionado, por ejemplo, como los lácteos. Los químicos tienen algunas dificultades. Pero en general la economía está arrastrada por el motor de la construcción, los servicios del gobierno, las telecomunicaciones y las otras actividades económicas. ¿Sigue siendo muy dependiente la economía del país del ingreso petrolero? Bueno, como muchos países, ¿no? Tú ves aquí países de América del Sur que dependen de materias primas, ¿no? Otros dependen de la producción de alimentos. Depende, nosotros somos dependientes del petróleo. O sea, cuando el petróleo empieza con fluctuaciones complejas, se toca la economía. Ojalá. Pero no se habrá algunas alternativas distintas. Sí, se está hablando de... Se está reactivando la pequeña y la mediana industria y una nueva economía social. Pero transformar la economía en un periodo corto es muy difícil. Es extremadamente difícil, sobre todo si tú tienes un torrente importante de divisas que te vienen a través de la renta. Acuérdate que el precio, el promedio del barrito es por encima de 100. Eso le da una renta importante y, bueno, esa renta lo que hay que tratar de traducirlo a que esta pequeña empresa, mediana y la nueva economía social, se estabilice y sea productiva a futuro. ¿Hacia dónde se debe ir? Yo digo, se debe ir a la parte tecnológica. Se debe ir a la parte alimentaria. Se están dando paso en esa dirección. Y ojalá en un periodo no muy largo se puedan ver el peso de esa economía a través de esta medición. ¿Y la producción en el campo? La producción en el campo se está produciendo. Ahora, se está consumiendo mucho más rápido de lo que se produce y por eso es el desbalance. Pero, ¿no es un sofismo? No, 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 no. Acuérdate que hay un método de medición de la distribución de la riqueza que es el método de Gini. Uno de los pocos países que ha modificado su método de Gini en sentido inverso, a medida que se acerca a cero, mejor distribución, es Venezuela. Venezuela, mirad, una décima de disminuir ese parámetro es increíble. Pocos países lo han hecho. Y eso significa que la renta petrolera se está distribuyendo a la mayor cantidad de gente posible. No se está solamente concentrando en un sector, sino que se distribuye. ¿Cómo se distribuye? Las misiones, la parte de salud, ahora con la misión vivienda. Y, bueno, se han orientado políticas importantes para que la gente pueda tener mayores recursos y pueda estar en mejor bienestar. ¿Y el empleo? El empleo, mira, está en este momento alrededor de 7. Acuérdate que Venezuela en diciembre disminuye, en enero aumenta un poquito el desempleo, pero lo importante es que ni siquiera en la crisis, José Vicente, del año 2009, 2010, se perdieron muchos puestos de empleo. Se perdieron algunos, pero no en las dimensiones que están sucediendo en Europa. Hay países que tienen 23, casi 25% de desempleo, y en los últimos 3 años han perdido 10% en esa capacidad de empleo. Venezuela no. Venezuela está fluctuando entre 5 y 8% dependiendo de la estacionalidad. Y ojalá que nosotros podamos romper la barrera en los 5%. Ahorita está alrededor de 7. ¿El agua de la construcción ha tenido algo que impacte? Sí, claro, claro, son unos cuantos puntos. Cuando tú creces 30%, eso te genera más empleo. En la construcción, cuando tú terminas la obra, bueno, aparentemente sales desempleado, pero aquí como estás construyendo permanentemente, es una rotación de empleo importante. Y en este caso son empleos de diferentes profesionalidades. Tienes el obrero calificado, tienes el obrero no calificado, tienes el técnico, tienes el ingeniero, tienes el arquitecto, tienes todo el comercio que está detrás de esto para poder satisfacer esa alta demanda, tienes los créditos, tienes el sistema bancario. Bueno, es todo un sistema que se está articulando a través de ese motor. Muchos expertos lo han dicho. Uno de los motores para reactivar la economía es precisamente la construcción. Vamos a hacer una pausa y al regresar quiero que leemos sobre el tema de la inflación. Sí, cómo no. Dolor de cabeza permanente, ¿no? Total. Sobre este tema de la inflación, una respuesta que dan los expertos, los economistas, es que tiene un carácter estructural, ¿no? Y eso es cierto, pero hay otras cosas allí, ¿no? Bueno. Porque, por ejemplo, en este momento está frenada la inflación en el país, ¿no? Y hay una tendencia a la baja, pero se puede disparar nuevamente. Bueno, hay una tendencia a la baja, ¿no? Los análisis de nosotros, bueno, son muchas variables. La inflación en Venezuela interviene en muchas variables, ¿no? Está la masa monetaria, tiene una masa monetaria completa, entonces el consumo, la oferta, la demanda. Pero cuando uno va al detalle, por decirlo así, a lo micro, uno observa que son alrededor de casi 40 productos, que son los que generan mayor impacto en ese fenómeno. Y básicamente los productos son alimentos. Y dentro de los alimentos está todo lo que es la legumbre, están los cárnicos, están los lácteos, están los derivados del trigo y otros. ¿Tabaco y licoraje? Eso es lo de menos, porque hay gente que no metemos por esa vía. En todo caso, lo que hay que hacer es producir más, producir más y basarse en mucha ciencia y tecnología para la producción sin llegar al extremo de metetrangénico ni nada de ese tipo de cuestiones. Hay que producir mucho, hay que producir muchísimo más. Si se produce mucho más, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Se distribuye mejor, porque también tienes, tú produces y si no lo distribuyes a tiempo, tiene mucha pérdida en el caso de productos perecederos. En este caso, si lo distribuye bien, tiene el circuito más óptimo. Entonces, tenemos una mesa permanente de discusión sobre este tema, donde están todos los ministerios correspondientes del área productiva, está el Ministerio de Finanzas, se hace en el Banco Central, y toda la semana nosotros mandamos a los distintos ministerios, digo, a la Vicepresidencia y al Ministerio de Finanzas, un escrito sobre las alertas que se deben tener. Y bueno, no sea que esto es lo decisivo. Lo decisivo es que, bueno, está produciendo más, se puede distribuir mejor, y lo que tú no produzcas, tiene que traerlo adecuadamente en las proporciones que... ¿Pronótico para los próximos meses? ¿Pronótico para los próximos meses que este año, vamos a hacerlo por el año, vamos a cerrar sobre la meta, probablemente vamos a cerrar sobre la meta presupuestaria. En lo que va de trimestre ha decaído, o sea, estamos alrededor de uno. El año pasado el promedio fue casi 1.8, o sea, casi 0.8 menos por mes, en promedio. El que viene, que estamos ahorita en mayo, puede ser un poquito más que uno, pero el año pasado fue 2.5. Es decir, que cada vez estamos, la acumulada desciende y también la anualizada. Y yo sí creo que se puede mostrar sobre la meta presupuestaria. ¿Y el factor especulación? Eso se está combatiendo y eso, bueno, ¿cómo se debe combatir el factor especulativo? Primero, con una política de Estado y el Estado la está estableciendo a través de la ley de costos justos. Por cierto, tuvo impacto en el mes de abril, casi un punto se va a un amistad por la ley, ¿no? Y por los operativos que están haciendo. Pero también el consumidor. Exacto, te voy a decir. También el consumidor, el consumidor tiene la política. Si tú armas y preparas al consumidor, puede... Claro, mira, hay países que la herramienta principal, países con una economía distinta, pero la herramienta principal para combatir ese tipo de fenómenos que suceden en muchas partes es básicamente la persona, bueno, se organiza y no deje que lo especula. Pero en todo caso, el productor también tiene que estar involucrado produciendo más a menor costo. Entonces, el menor costo con mejor tecnología. Todo es un circuito, todo es un sistema. Y los que consumimos también, probablemente a futuro, poco a poco, tenemos que ir cambiando el hábito de consumo. Por ejemplo, a nosotros todos nos gusta y no es malo, ¿no? Que los perecederos lo comemos rápido, no lo almacenamos. Hay otros países, por ejemplo, el tomate tú lo agarras y lo elabora. Y a la hora de la no producción, bueno, tú agarras y haces tu diferente tipo de alimento con lo que tienes guardado, ¿no? En todo caso, bueno, eso es un tema muchísimo para después. ¿Cuál es el tema ahora? El tema es utilizar mucha tecnología, el tema es seguir aumentando la productividad y el tema es meterse en 40, 50 productos sin descuidar los otros. Y es lo que se llama el núcleo inflacionario, que es un tema que los especialistas saben lo que significa los bienes y servicios del núcleo inflacionario. Yo tengo la impresión, Nelson, que este banco central que tú presides tiene características muy particulares. Es atípico, ¿no? Según mi punto de vista, ¿no? Aquí confidencialmente que me he puesto, ¿es decir? Bueno, mira... Acerca de esa percepción que uno tiene y de algunas actividades que estás desarrollando a través del banco central. ¿Qué es lo distinto? Mira, lo distinto es que el banco central está en una zona geográfica, que es Altagracia y sus alrededores, pues la pastora. Estamos en Caracas y en Maracaibo. Y, bueno, eso no puede ser un ente abstracto. La economía no es abstracta, la economía es para nosotros, para los que vivimos, para el mundo, para nuestra población. Entonces nosotros hemos dado como una orientación un poco más de acercamiento con la comunidad. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, por ejemplo, una plaza y un anfiteatro. En la plaza, todas las semanas presentamos obras. Te estoy hablando de teatro. Te estoy hablando de danza. Te estoy hablando que tenemos convenios con la Orquesta Sinfónica Juvenil, con el rajatabla. Te estoy hablando de presentar ahí música de salsa, música de otra naturaleza. En general, todo lo que la comunidad considera que uno puede hacer, lo tiene que hacer. Y cuando tienen su actividad... Para los tecnócratas eso no luce como una osadía, como... No, más bien, mira, es como un principio de humano, pues, si tú tienes cómo hacerlo, ¿por qué no lo vas a hacer? Si tú tienes cómo buscar bienestar, y no bienestar netamente económico, bienestar a veces, es que tú escuches a un cantante que a ti te gusta. Y tiene una línea editorial también. Muy buena la línea editorial. Tenemos una línea editorial excelente. La fabricación del contenido es muy bueno. Acaban de reeditarlo, los Amos del Valle. Todos los meses, ahorita acabamos de hacer los Amos del Valle. Tenemos excelente libro y tenemos un comité muy bueno y muy técnico. Porque, bueno, el contenido es importante, pero también la edición. Nosotros nos sentimos muy contentos por eso. ¿Esa actividad, perdona, esa actividad tiene que ver con la política, con que estamos ya en el marco de un proceso electoral? No, 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 no. Es una concesión de vida. Una concesión de vida. O sea, tú preguntas a cualquier técnico, cualquier obrero, y uno tiene que estar pendiente de las personas que trabajan con uno. Mira, de dar los buenos días, de saludarlos, sentarse con ellos, de estar compartiendo con ellos hasta los problemas estructurales que pudiese tener una institución. Por ejemplo, había un momento que nuestra gente no tenía, si le daba alguna enfermedad crónica, se le evitaba de sus prestaciones sociales o de la caja de ahorro. Eso se eliminó. Eso se eliminó. Nosotros tenemos cómo producir para que nuestros empleados, nuestros técnicos, tengan mejores condiciones. ¿Hay intentos por caotizar la economía del país en función de algún plan desestabilizador? Bueno, yo no tengo, uno sabe que uno no está dedicado a descubrir ese tipo de cosas, son otros organismos. Te llega algo, ¿no? Llega algo, pero bueno, uno no se puede distraer porque no es la, como usted dice, no es la finalidad de uno. La finalidad de uno, nosotros somos como los laboratoristas. Medimos, medimos aquí, medimos aquí, con la capacidad profesional que se tiene, decimos, me está pasando esto. Esto pudiese corregirse así, buscamos nuevos modelos, nuevas formas de medir, nuevas formas de interpretar esta realidad, que no es fácil. No es fácil porque estamos en una economía de transición entre una economía netamente abierta, neoliberal, y una economía donde se está poniendo lo que se puede al servicio del pueblo. Entonces, bueno, ahí hay transiciones, ahí hay formas distintas de observar las cosas, ¿no? De todas maneras, la política está presente en todo. En todo, claro. Absolutamente en todo. En la economía, en la ciencia, ¿no? Indudable. En el Banco Central, etcétera, etcétera. Indudable, indudable. Pero, ¿qué influencia puede tener la cuestión económica hoy en día, ya faltando cinco meses para unas elecciones? Bueno, la economía, afortunadamente estamos creciendo y la inflación está ahí. Eso es lo que se llama la salud del gobierno, así lo llaman los técnicos, ¿no? No está caotizada. Indudablemente que puede haber elementos que quisieran que suceda al revés. Quisiera que tuviésemos decayendo, quisiéramos, bueno, que esto tuviese más caotizado. Ya inclusive en el año 2002, 2003 hubo muestras, no ni siquiera presunción. Cuando tú cierras la industria fundamental de la riqueza del país, bueno, eso es caotización de la economía. Eso permea todo. En el pasado, lo tenemos ya reciente en la historia vista, ¿no? Esperemos que eso no suceda. Esperemos que todos los venezolanos apostemos a que todo funcione lo mejor posible. Y eso sí, bajo la regla de oro, pues ahí están las elecciones y cada quien que decida a su manera, pues se respeten los resultados. Para finalizar, tú reúnes a dos, nada de la condición, ¿no? De técnico, de experto, numerólogo, ¿no? Y al mismo tiempo, político. A mí me parece que esa combinación es excelente, ¿no? ¿Qué pronosticas tú? ¿Tú eres optimista en relación al futuro? Bueno, yo donde vengo somos optimistas, ¿no? Acuérdate que cuando uno toca tambor, toca lo que se llama guapachay, y se mete una broma, uno siempre es optimista. En todo caso, mira, este año la economía va a crecer, la inflación va a decaer, el proceso electoral, aunque hay una polarización, pero afortunadamente los canales están funcionando. El Consejo Nacional Electoral, mira, de verdad, mira José Vicente, ha mejorado técnicamente la tecnología, pero una barbaridad. Tú fuiste candidato, tú sabes lo que era en esa época y lo que es ahora, y cualquiera que niegue eso, es porque, bueno, no sé qué está haciendo. Yo creo que la institucionalidad está prevaleciendo, y mientras prevalezca esta nueva institucionalidad, bueno, el ciudadano va a estar mejor. Mira, hablando de temas, ¿no? Yo quisiera mostrarte esto, y te lo voy a dejar. Gracias. Es un título de Luis González Carvajal Santa Bárbara. Es bien interesante porque es un ingeniero que después se hace sacerdote, y luego tiene un doctorado en los temas correspondientes. Y escribe esto, a mi juicio un tema bien importante, el hombre roto por los demonios de la economía. El capitalismo neoliberal ante la moral cristiana. Entonces él hace una tesis neoliberal con los conceptos bíblicos. Pero cada quien lo interprete. Bien interesante. Sí. No, le da y te lo comentaré. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, y gracias a ti. Vamos a la orden. Gracias.